Pero hay una alegría, que se ha quedado en la vida, su palabra te renueva, no se ha quedado en la alegría. Su palabra es un invenso, su palabra, su palabra te renueva, su palabra es como está, que cuida el vivir. Y la última palabra es su Dios, cuando creo que eres sueño, su palabra es como está, que cuida el vivir. Y la última palabra es su Dios, cuando creo que eres sueño, su palabra es como está, que cuida el vivir. Y la última palabra es su Dios. Y la última palabra es su Dios, cuando creo que eres sueño, su palabra es su Dios. Bueno, damos las luces, por favor.